Mi nombre es el Padre Jesús Correa Mejía, actualmente soy el vicario de pastoral de nuestra diócesis de San Andrés Tústela. Muy bien Padre, te agradezco de entrada esta oportunidad que me has de comunicarme y de dar este mensaje a toda nuestra diócesis. A partir del 11, 12 y 13 de octubre, estaremos realizando aquí en esta casa llamada Villa del Carmen, nuestro Consejo Diosesano de Pastoral. Este consejo se realiza cada año, en este mes de octubre precisamente, y en esta ocasión tenemos un lema que nos llama mucho la atención. El lema que vamos a utilizar para esta ocasión es, discípulos misioneros en camino sinodal. ¿Cuál es el objetivo de este Consejo Diosesano Pastoral? Para que sepan todos, nos vamos a reunir, toda la estructura de la diócesis, desde el obispo, los laicos, los sacerdotes, los diáconos, los seminaristas, los consejos parroquiales de pastoral, los cuales van a venir en representación de su parroquia a participar en este evento. La finalidad que queremos conseguir es leer una vez más el marco de la realidad y leer el marco doctrinal para juntos poder obtener el diagnóstico pastoral y así poder, de una manera atinada, de una manera consensuada también, responder a las necesidades que tiene nuestra diócesis. Por supuesto, nuestro señor obispo, como el tutelar de esta diócesis, como la cabeza, como nuestro padre, como nuestro pastor, estamos también convocados los moderadores de cada consejo parroquial de pastoral. Estamos convocados los sacerdotes, presidentes de comisiones y responsables de dimensiones. Y por supuesto, también los sacerdotes que son cabeza de las comisiones diosesanas. Hemos convocado a tres diáconos permanentes, tres diáconos transitorios, a los seminaristas en inserción y a los alumnos de tercero y cuarto año de teología de nuestro seminario mayor. Por supuesto, la vida consagrada también juega un papel importante en este consejo y se han convocado a tres religiosas que van a representar a todas las comunidades religiosas de nuestra diócesis a participar en este acontecimiento. Por lo tanto, queridos fieles, queridos hermanos que nos escuchan y que nos ven por este medio, Conexión Vital Radio, nuestra iglesia docesana está en un ambiente festivo, en un ambiente de alegría, por la expectativa que tenemos sobre este consejo. Este momento va a ser crucial para nuestra actualización del sexto plan diosesano de pastoral. Y por supuesto, queremos invitarles a todos ustedes que colaboren con nosotros desde su parroquia, desde su grupo, movimiento, asociación, hagan oración para que la presencia del Espíritu Santo nos acompañe en este consejo diosesano de pastoral. Obtengamos las luces necesarias del Espíritu para que nosotros seamos los medios, los instrumentos para que la voluntad de Dios se haga entre nosotros y en nuestra diócesis. Ponemos en las manos de la Santísima Virgen María esta reunión eclesial, muy importante el concepto eclesial, para que ella sea la que nos conduzca de su mano, de su amor hacia su Hijo Jesucristo. Esperamos vernos a los que hemos convocado en este consejo. Recuerden, la llegada es el día 11 de octubre a las 11 de la mañana, más o menos, aquí en la Casa Villa del Carmen, en Catemaco, Veracruz. Ojalá que el Señor y la oración de ustedes sea el instrumento para encontrar caminos y hacer más operativa nuestra pastoral y cumplir con las metas y deseos de nuestro obispo, que a su vez él las ha escuchado del Papa Francisco, ahora que fue al curso de obispos a Roma.